Ahora vienen días de hogueras en la piel De pegar los corazones rotos Bébelo de un trago, mi cariño es una miel Sangre del perdón para el pecado Tú venías de antes de miles de años luz Traspasé los sueños como hiciste tú Solo se me ocurre antes de empezar a andar Gracias por los días que vendrán Voy por el camino soleado del amor Y te corono reina de la tarde No necesitamos que nos den su bendición Este es un tiempo de cobardes Y mientras tanto en los patios traseros Los fantasmas juegan a detener el tiempo Antes de saltar la valla y echar a volar Gracias por los días que vendrán ¡Suscríbete al canal! Antes de saltar la valla y echar a volar Gracias por los días que vendrán Gracias por los días que vendrán ¡Suscríbete al canal!